Bueno, y a propósito, diputados de la oposición sugieren que las vacunas contra el coronavirus sean comercializadas por empresas privadas y el gobierno descarta esta posibilidad por ahora. Los diputados de la oposición sugieren al gobierno permitir a las cadenas de farmacias y otros del sector privado permitir la importación de vacunas contra el COVID-19. A criterio de los legisladores, ello permitiría abarcar un mayor porcentaje de la población en menor tiempo previsto. La solución tiene que ser tratar de abarcar la mayor cantidad del mercado, en este caso a la gente, y hacerlo con precios accesibles. Tenemos vacunas caras, tenemos pocas vacunas y encima no sabemos cuándo van a llegar. Tenemos que permitir a los privados importar y hacerlo a gran escala. El gobierno responde a la oposición y descarta por ahora la posibilidad de que el sector privado importe vacunas contra el COVID-19. Considera que la oposición en concurrencia con los sectores privados tiene fines solo económicos. El Estado va a implementar las vacunas en forma gratuita. Los empresarios privados ligados a los políticos de la derecha tienen otro tipo de interés que es más económico. Ellos quieren comprar vacunas para seguramente vender las vacunas y hacer un negocio. Muchas gracias.